¿Sabéis lo que es la mediatría o no? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Entonces si yo tengo dos puntos... ...hago un segmento que los une. ¿Y sabéis cómo sacarla con el compás? ¿Se abre el compás más de la mitad? ¿Ya? ¿Qué? Se abre el compás más de la mitad. Más de la mitad. Y hace así. Y hace lo mismo. Y donde se cruzan las dos, por ahí pasa. Entonces hay que hacer una perpendicular con la escuadra del cartabón. Lo pon aquí y te sale. La mediatría. Adiós. ¿Y la bíceps tri? ¿Qué es lo que decía Penélope Cruz cuando era chica? Bíceps tri. Bíceps tri. Y no os cobro por los sistes, ¿eh? Como Dani Rovira, ¿eh? Yo no cobro por los sistes. Dani Rovira sí. Tú tienes un ángulo. ¿Y cómo se saca? Coger compás y mide lo mismo aquí que aquí. ¿Vale? Y luego coge la misma medida, lo pone aquí y hace así. Lo pone aquí y hace así. Y la recta que pasa por el vértice y por este punto. Bueno, si fuera una recta estaría mejor. Es la bíceps tri. Y parte al ángulo en dos partes iguales. Bíceps tri. Bíceps tri. Por supuesto, Penélope Cruz no la ha conseguido. Se la vamos a hacer. Sale en película, claro. Pero no todo el mundo que da clases profesor. No todo el mundo que sale en películas actor. Fácil, ¿no? Pero mover las cosas a raras.